El gobierno de Andrés Manuel López Obrador El gobierno de Andrés Manuel López Obrador Entre ejecutivos en materia fiscal y empresarios se han difundido supuestos borradores de anexos a la Ley de Ingresos de la Federación, LIF, de 2019, donde se contempla un plan para la condonación de impuestos por créditos fiscales por ejercicios previos a 2013. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador El gobierno de Andrés Manuel López Obrador El gobierno de Andrés Manuel López Obrador Salud, medio ambiente, y seguridad Más noticias en MSN Adiós al turismo parlamentario Nuevas reglas para los viajes de los senadores Las mejores imágenes de las últimas 24 horas Galería de Reuters